Semana Hashtag Vuelve a relatar partidos locales Me parece que durante un tiempo no estaba Y ahora volvió Claro, entonces volvió Y dice, emoción escuchar a Bambino Ponce Errar todos los apellidos En un central Arsenal La gente estaba mucho con eso Con que es una máquina de pifiar Pero Bambino Ponce siempre pifió Y hoy en día Viste que antes un central Tenía los jugadores de siempre Digamos, la época de Bambino Ponce Era el jugador de Palma, Hernandía Ahora te cambian todo Y yo le doy la derecha a Ponce Porque son todos pibitos que acaban de surgir Lo mismo Arsenal supongo Y me parece que hoy en día También hay mucha homogeneidad En los cortes de pelo Es difícil eso Antes tenías una cubana De Jorge Comas Vos sabías que Insúa Tenía el pelo así Un poquito más largo Claro Y ahora Había un pelado seguro Claro A Colombati lo veías a una legua Pero por favor Y que vuelva eso Y me parece que se le debe complicar A Ponce A Víctor Hugo hace rato Que no lo escucho Pero yo me acuerdo Que en las últimas épocas Erraba Tupido A mí me parece que lo que tiene Víctor Hugo De alguna manera Es que tiene un poco más de De lo suple Claro, claro Porque tiene más vocabulario Entonces te pinta un cuadro Mientras te está diciendo cualquier cosa Aparte Ponce debe estar con varios quilombitos Cuando relata Porque está Con hacer chistes Si juega Melano Está todo el tiempo pensando en Cómo hago chiste grosero con Melano Pero lo tiene anotado Seguro Cuando lo meto Después la canción Claro Después le tiene que acertar a estos cristianos No, eso es lo tercero Lo tercero Es saber los nombres Claro, claro, claro Pero bueno Le siguen dando trabajo inexplicable Obvio Y una más del Bambino Una Dice A veces me olvido de lo mucho Que me ayudaron los relatos del Bambino Ponce Literal En ese momento yo estaba deprimido Y en cicia de ruedas Y él hizo que vuelva a caminar Me obligó a levantarme Para mutear la televisión No la vi venir, eh No, no, no Sabés que en general Los chistes cuando son muy largos Sí Pierden fuerza Y este no No, este está muy bien Sí, este está muy bien Sí O sea, era una historia real literal Nosotros decimos Es el milagro Viste que algunos dicen Le pusieron una música a alguien Y que estaba en coma Y se despertó Igual Si estás en silla de ruedas Sí Tenés el control a mano No tenés que levantarte Las pilas No sé Las pilas No sé Bueno, a ver Otro Bueno, Juanse Juanse eliminado Claro Juanse y sus ganas de vivir Me representan ¿Sabés qué? Coincido con esto Si bien estaba Sí No estaba tampoco tan triste Pero estaba abajo No estaba tristón Me parece Pero tiene un estilo Hoy en día Que es ahí cansino Sí Y cansado Cansado Sus chistes Me parece que a lo mejor Los que decían Se leían mejor Sí De lo que los podía decir él Sí Y la cara caída también Sí Pero bueno Él nos dirá a nosotros Y vos que hablás Pelado Gil Escúchame Más educado Yo estoy acá Una más de Juanse Una más Ay Si dice Si alguna vez te encendió Un cigarrillo Ron Good Cuando vos ya tenías Otro en la mano Tal vez no tenés Ganas de que te reganí Martitegui por televisión Todas las semanas Sí La salida de Juanse Es lo mejor para todos Y la foto es increíble Tiene un cigarrillo en la boca Y otro en la mano Y Ron Good Reviénsela Esta foto en Twitter Circula bastante Sí Y es Alta foto rockera ¿No? Y lo que pasa es que vos tenés Sí Un cigarrillo Pero Ron Good te lo pone Y vos decís Bueno dale Prendeme otro Ya fue Y la mirada Perdidísima de Ron Good De los dos ¿No? Los dos miran a nada Pero parece que Rockin' Ronnie Como le decían a Ron Good Está siempre Medio colgadetti No obvio Para vos Si te metés en esas mentes En el pensamiento ¿Hay algo concreto? ¿O hay medio Hay un Ron Good Ron Good Está muy concentrado En lo que está haciendo Es como que Lograr que la llama Llegue al cigarrillo Ah Ahí está Es todo lo que le está pasando En este momento Por su cabeza Y Juan se debe estar diciendo Es Ron Good O sea Lo que está pasando ahora Esto me está pasando a mí Y hay un vaso Que entra a tallar también Que complica la situación ¿No? Porque Vaso No ayuda Sí, sí, sí Sí Otro Bueno Siu Guaraní Que es Una aplicación De universitarios Para anotarse en materias ¿Cómo se llama? Siu Guaraní Ah Siu Guaraní Se cayó Siu Guaraní Se cayó Sí, sí Ah Bueno No me aparece ninguna materia Para inscribirme en Siu Guaraní Me doy por recibido Ah Vivo este Este piola, eh Sí Y bueno Por ahí va con esta captura Sí Y dice Chicos Le dice a la gente Claro Bueno Bueno Seguimos el lunes Con Mercedes Morán Que Mercedes Morán Viste el tuit que puso Sí Un tuit Me gustó Sí, sí, sí No dejes que te digan putita Que te digan Cosita Cosita Me gustó el cosita Porque aparte me hizo pensar a mí Sí La verdad no soy de decir barbaridades Sí Pero el cosita no lo tenía dentro de todo Y me parece Está bueno lo que dijo Morán Y Morán Sí Plantó bandera Sí Y acá le contesta alguien Ah, dice ¿Por qué pensás que se le dice El sin respeto Mercedes Morán? Ah, el sin respeto Se le dice al sexo Sí, claro Nunca había escuchado el sin respeto Claro O la chanchada La chanchada Bueno, sí La porquería Sí, sí Pero el sin respeto No lo había escuchado jamás Lástima que no tenemos el de Morán Pero bueno No importa No Después lo buscamos No pasa nada Sí Y ahí está Me gusta que usen a Nada que ver Esa imagen del Chavo Fuchs Y dijeron uno riéndose Alguien riéndose Uno random Sí, sí, sí Falcioni Sí, Falcioni Porque Independiente Ganó 7 a 0 O a 1 No sé Una cosa increíble En el equipo de Falcioni Sí Y la gente Independiente Que lo reputeaba Falcioni Al principio Que no jugaban a nada Ahora encantadas Claro Encantados Y encantadas Dice Hace 8 minutos Que no hacemos un gol Andate Falcioni Dice Gianluca Que es irónico Sí Pero como te decía Seguro que Gianluca Al principio Lo quería muerto No, claro Ahora quiere la estatua Eh, sí Sí, sí, sí Y no venía más o menos Independiente No, a puntero No, no Pero antes de Falcioni No venía como Venía muy mal Por eso Como bola sin manija No jugaban a nada Claro Y con Holland Lo que pasa es que Falcioni Mirá, yo lo tuve en Boca Yo Sí Y la verdad Ordena un equipo El Boca de Falcioni No perdía nada Fue campeón invicto Lo que pasa es que El paladar de Boca No es lo mismo al de Independiente A lo mejor El Independiente también Era negro Lo que pasa es que Hacés 7 goles Y jugás como quieras Sí, sí, sí Así que bueno Bien Falcioni Bueno, Bilardo Bilardo, bueno El cumpleaños de Bilardo Sí Eh, 83 años Ya sabemos en qué estado está Sí Y acá un tuit que decía Lo siguiente Bilardo va a estar esperando Todo el día de su cumpleaños El llamado de Maradona e Isabela Y esta imagen clásica Que fue cuando murió Maradona Cuando murió Maradona Sí, sí, sí Que parece un llanto enojado también, ¿no? Sí Sí, sí Pero bueno O alguien que hace esfuerzos así para llorar Imagino, ¿no? Con el teléfono al lado Sí Para mí ahí Para mí ahí Como decíamos Ya está todo Que suena el teléfono Pero sí Hola, Carlos Soy Maradona Un WhatsApp Un WhatsApp, claro Le cambiás el número Y ponés el número de Jorge Bilardo Y ponés Malvernat Que dice en realidad Claro Qué mal es Jorge Bilardo Ahí está Se le escapó esta otra Este de Hugo La Madrid Sí Que dice Un diálogo que tuvo con Bilardo Dice Sacame la mano del hombro Sí, doctor Entre comillas Nunca hay que dejarse abrazar Por nadie Cuando te pide una foto Mirá si después De Después Ese asesina a alguien Hashtag Enseñanzas del doctor Sí Cumple doctor Y ahí no hay mano En la foto No me cabe la menor duda Que le dijo eso al doctor Qué cabeza entreverada Para Dar toda esa vuelta ¿No? Sí Ese asesina Pero tiene razón Una vez estaba dando una nota El doctor Tipo Desde Mar del Plata Haciendo una nota Para un programa ¿No? Y estaba Sonia En Mar del Plata Diciéndole Mandale un saludo Porque lo conocían Al que le hacía la nota Y el doctor No le mandaba un saludo al aire No le mandaban Cuando termina Sonia le dice ¿Por qué no le mandaste un saludo? No, no A ver si Si saben que estamos acá No van a entrar a robar a casa Así que no voy a decir Que estás acá Se ve que entonces El tema de la seguridad Lo tenía mal Y después vos recién dijiste El doctor Yo dije el doctor Sí Me da cosa decirle el doctor A alguien así El título lo tiene Ya está Igual el título ¿Vos te haces atender por el doctor? Es ginecólogo ¿Eh? Es ginecólogo ¿Era ginecólogo? ¿Seguro? No quiero que me mire la cachucha El doctor Bueno Listo, listo Otra Riquelme Riquelme porque Se peleó En realidad Salió a decir que River jugaba mal Pero a los gritos ¿Lo escuchaste? No Ah Estaban haciendo una nota En un programa de Fox Creo Algo así Y como no hay nadie en la cancha Sí Desde su palco Donde sea Dice Hace rato River jugaba mal Obviamente El chochón Farinela Salió a criticarlo Y acá una cuenta de boca Dice Juan Román Riquelme El que lo critica Y esta foto La usan mucho para Desfenestrar a Farinela ¿No? Yo no sé por qué Yo debo decir Está bancando la bocha Que pese a que tiene 60 kilos de más Tiene una Y aparte Estaba protegiendo la pelota Es un movimiento riquelmeano El que está haciendo Porque Riquelme siempre Te ponía el culo así Y no llegabas a la bola Obvio Se puede romper todas las rodillas Igual hablando en serio ¿Quién está yendo abajo? ¿Quién está? ¿Berkovich? No ¿Irido Berko? No, es otro No, es otro Igual está para Soutiena Y está para Corfinio Pero tranquilamente ¿Y quién mira atrás? ¡Ay, patas! Ah, ponelo, ponelo ¿Quién es ese que mira atrás? Ah, no sé Jorge Bilardo, ¿no es? O Dayron Dayron Bilardo A ver otro El miércoles habla Higuaín por teléfono No, da una nota Y dice que se va a retirar En Estados Unidos Pipita Sí, que se va a retirar En Estados Unidos Que no vuelve a River Y que Básicamente le tiró mierda A los argentinos Que bueno Ah, desde yo Sí Y entonces hubo mucha gente Salió a bancar a Higuaín El que pute Higuaín Sí, para mí Esto aplica A un montón de cosas ¿No? Sí El que detrás de una computadora Dice cosas Nadie te quiere Lenny Kravitz Marte, ¿no? Solo puedo concluir que papito Dios Dios no me diseñó Pero bueno, igual la mayoría de la gente De cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y tres No está como ese viejo Ah, claro Fue San Patricio Fue San Patricio Pasó medio sin pena ni gloria Aumentó, pero bueno La infinia es la más cara Ahí está Entonces Toman eso como referencia Y bueno ¿Eso es lo que tu papá puso el nombre? No ¿Tu papá inventó el nombre de alguna cosa o eso es lo que vos dijiste? No, no De una de estas Puede ser, ni me acuerdo Inventó tantas cosas Ah, y ahora me acordé ¿Qué? En la acción En la acción En la acción Esa sí le inventó él Sí, esa sí O dijo que le inventó a él No, inventó Inventó esto, el Twitter Le inventó a vos Acá dice No es Aspen Es el precio de la infinia 102.3 Parece aparte del visor de una radio, ¿no? Sí Sí, sí, sí Pero bueno, no le pongas infinia El que se queja del precio de la infinia Es porque Tiene un auto que no merece infinia ¿Entendés? Sí Porque si vos cargas infinia Porque tenés un Mercedes Yo te voy a tirar ignorancia por la cabeza ¿Qué? ¿Podés usar otra nafta que no sea la mejor Y no se te rompe todo el auto? Sí Lo que pasa es que esos autos Porque digo la nafta super Y la otra super No, está la No entiendo nada No entiendo nada Esa La normal, la super y la infinia ¿Es re super? Es re super Y creo que es menos pesada o algo así Es más para esos motores Claro Yo la verdad que tengo un auto que debería llevar esa ¿Y qué le pones? Pongo la super y sigue andando Claro Claro Bueno, otra Fase 1 Y se estuvo coqueteando Sobre todo cuando Alberto Fernández dio la conferencia Esperaban como que amagara Que dijera fase 1 Fase 1 Todos fruncieron lupite Sí Y acá un tuitero pone lo siguiente Tengo un amigo que le dice en fase 1 Tiene que pedir permiso para todo Sí Eh, está bien Es de tío esta, ¿no? Es, eh, sí Sí, eh ¿Qué hace fase 1? En vez de decirle pollerudo, dominado Claro, claro Claro Ahí va Tirá una más de fase 1, por favor A ver Dice Conocer a las famosas que ya le pusieron cadenas a sus mucamas para disfrutar juntas la nueva cuarentena Con la fase 1 Con la fase 1 Y ella en su momento, no sé si le dijeron bien, ¿no? Porque la full up tenía Fue la primera que empezó, estaba haciendo un live y me parece que apareció la mucama atrás, algo así que ha pasado Y supongo que está ella, está Nicole Neumann, con mucama, bueno Había una foto hace poco de Luli Salazar Luli Salazar, sí Con las señoras que están ahí Pero bueno, la señora Y por si es fase 1, no puede Supuestamente Pero cama adentro Cama adentro, sí Cama adentro Cama adentro Cama adentro Cama adentro Bueno, Janina La Torre Uy, estuvo pesado, lo vamos a tener en el Doña Rosa Muy bueno Porque tuvo una conciliación con Cacela Sí Y bueno, pasaron cosas, y la gente la odia, la verdad Sí, la gente la tira mucho Entonces acá alguien decía, dejen de darle espacio a Janina La Torre, no ven que después termina como diputada Por decir concha seca Y sí Sí, así funciona Podría ser, sí Pero a esos que dicen que nadie van a Janina La Torre, yo creo que hay varios Sí, pero ¿sabes qué? Me parece que en cuarentena en un momento tuvo un momento alto, cuando estaba con Lizardo Ponce Y ahora la gente empezó de bronca Sí, sí, pero no tiene nada rescatable, si nos podemos discutir No, no, todas actitudes muy feas Bueno, y lo que me queda es algunos de Whatsapp Se cayó Whatsapp, hoy fue un día medio caótico en ese sentido Whatsapp, Instagram, Facebook, Gmail creo que también Hotmail Hotmail Se cayó Whatsapp, por eso no me han respondido el mensaje que mandé a Zunani Ay, pobrecito Frank Soltá, Austin, soltá No, claro Uno más Como siempre, Twitter duró como un roble Pueden caer gobiernos, pero Twitter no caerá Eso es verdad, nunca cae Es que es de otra empresa, ¿no? No, está bien, pero Pero, que firme Sí, y los tuiteros, cuando vienen todos a Twitter, dicen ¿Qué haces vos? Ahora se llenó de boludo acá Volvé a Whatsapp, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no están tratando de hackear Twitter porque no tiene tanto Tanta fuerza Tanta fuerza Sí, no sé qué habrá pasado, pero Sí A ver, mirá como patas Sí Yo estaba por decir algo y me dice callar ¿Alguien más le está fallando Instagram o Whatsapp? ¿El trabajo, la vida amorosa, la dignidad, la autoestima, la vida en general o solo a mí? Necesitaba toser así Ahí está, tose tranca Bueno, perdón Te puede mutirar el micrófono si querés Pero a mí me gusta Radio Verdad No, claro Sí, sí Estoy hablando mucho Linda esa Sí, bien Linda, linda, linda Bueno, hemos finalizado Terminamos Linda semana, buen recorrido Ahora la gente Que ha mandado sus cosas Y tenemos premios Lady Mountain In the field, boludo Ay, pero pará Te descansan con nada Este, me gustaría conocerlo a este Quiero ver una trompada Sí, este Y se hace Uy, ¿qué es? Guau A ver Yo tenía en mi casa un escobillón como ese Lo usaba el casero A eso dije yo Mirá vieja Me nombró Capaz quien te dice Me vuelve a contratar este invierno Comemos caliente No te ilusiones Sandoval Qué hijo de puta que sos Salazar Pues sabés que el otro día Este aparte sabe El otro día Este sabe todo Vi que lo habían vacunado a Sandoval ¿A Sandoval? Y dije, uff Va a querer volver a laburar Y no tengo para pagarle Sí Pero bueno, le falta la segunda dosis Confío en que no llegue La segunda dosis ¿Te gusta la foto? Ja, ja, ja La rompo, negrito Este es el mismo, ¿no? Es el mismo Vení a la puerta A ver si te lo ha bajado Oh, Gil Ahí está Está acariciando un delfín No está montando una foto Pero ya está casi Estamos ahí, eh Ya está casi Sí, ¿de dónde la sacaste? Estamos tan cerca Mili Mirá volvido el escrabelero Sí Mili y sus fotos barats Amarreta de pixel Ay, no Pero estoy Vengo en el tren Y saco una foto No Está bien lo que hiciste No me hagas eso Escrabelero Ay, ay, ay Esta es la que quería, eh Vieja montando una foca Eso no es una foca Es un lobo de mar Pero bueno, acá sí Acá sí Bueno, la agregaremos Bien, Kike El control no se negocia Steven Sí Excelente Ay, me lo mandás ese Por favor Hoy pueden ganar Una mochilita de ausí En realidad Ahora la voy a mostrar Esto Ah Ahí está Empiezan a aparecer las viejas Montando focas Que viene esto, eh Qué maravilla Que viene encastrado Otra más No era tan difícil Panza Esta no es una vieja Y está mal montada esa foca Era difícil Era rejadido Qué momento para naquear Dice Cuando está haciendo el gol No, ese no es Sí, este es el No No es esa jugada No es esa jugada Yo estoy naqueando Buscá a Mársico Él está poniendo el gol De Rambert Claro Yo también te banco Bicho Gómez Oye, qué agresivos Porquería Sí, sí Quique de diálisis ¿Qué es esto? Ay, porque todos lo queremos a él Todos lo queremos a él Pásamela esto también ¿Sabés que hay muchos candidatos Para ganarse esto? Sí Hoy se va Qué lindo Mirá qué buena que está esto Sí ¿Esto cómo se llama? ¿Morral? Eh, no sé, eh Pero mirá Sí Tiene acá un compartimento Si no abrís acá Sí Y tiene el central Sí Y si no tenés otro atrás Ese es el que me gusta ¿Por qué se lo llevas acá? Ahí pone la guitita Espectacular OU-C Sport Mirá Te lo colgás En mandolera ponedlo En mandolera Ahí está Y sos un campeón Ahí está Así no sos un campeón No soy un campeón así Pero dejame tranquilo Para que abro Lo que han mandado de OU-C Sport Mientras podemos ir viendo la página ¿Te parece? Sí, claro Pueden entrar a OU-C Sport Punto com punto ar Y ahí eligen Y si pasan por el local de Vorterix Tienen un descuento Si mencionan dos pelados No sé si sigue Por el local de Vorterix dijiste ¿Eh? Si pasan por el local de Vorterix Porque es más o menos lo mismo Está bien, pero Decid bien la dirección Sí, sí La Croce 3-3-8-7 Casi la Croce y el Bar Stommas Es la Croce y Delgado Acá media cuadra Sí Estás trabajando fuera de la oficina En el bar En el parque En cualquier lado Con tu notebook Sabías que todas las mochilas de OU-C Tienen compartimento para laptop Bien Es porta laptop Con aislante de golpes Lleva todo lo que necesitas Para tu día en OU-C Sport Entra a OU-C Sport Punto com punto ar Y en el momento Con envío a todo el país Y garantía de por vida Ahí va Y nombrás a dos pelados Estás buscando eso Te llevas un descuento extra Muy bien Que creo que es 5% Más un descuento que tienen siempre en efectivo Así que hoy se va esta Al mejor meme Vale O sticker Y después Tenemos otro premio Que voy a dar Un poquito más adelante Es momento de estudiar De rendir Así que una canción ¿Te parece? Sí, por favor Y después